Que fue gente como están, en mi otro video había puesto si querían que les enseñe el truco de la impulsadora, y vi que muchos querían el tutorial de como hacerlo, y bueno Griggs, en este video les voy a enseñar como hacer el truquito, y feliz año nuevo gente, que este año se cumplan todas las metas que tengamos. Bueno comenzamos con el tutorial, primer paso y el mas importante, tener el cambio de armas activado, si no sabes como activarlo entras a configuraciones y buscas cambio de armas y lo activas, una vez que nos lanzamos del impulsador y estemos en el aire tienen que presionar el botón de cambio de armas, una vez presionado el botón el truco estará hecho, y así es como hago el truco del impulsador Griggs muy fácil y sencillo. Bueno pongamos en práctica el truco que les enseñe contra los enemigos. Bueno Griggs, si les gustó el video les invito a dejar su buen like, recuerden que subo videos todos los días, activen la campanita para que les llegue la notificación.